Bienvenidos a nuestra boda Juan Carlos Sánchez y Zulma López. Primeramente damos gracias a Dios por permitirnos llevar a cabo nuestra ceremonia por la iglesia. También estamos muy agradecidos con cada una de las personas que nos estuvieron acompañando y desempeñando un papel en nuestra boda. Muchísimas gracias por su apoyo, por su amor incondicional y que ahí estuvieron en todo tiempo apoyándome. Nos sentimos muy agradecidos. También queremos agradecer a cada una de nuestras amistades, cada una de nuestra familia y cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y compartimos este momento especial para cada una de nuestras familias que aunque no estuvimos todos juntos, estuvimos lejos, pero estuvimos unidos por un mismo corazón. También para cada uno de mis seguidores que se lo merecen porque también forman parte de nuestra familia. Hemos reunido aquí en el día de hoy para celebrar la anuncia entre la familia Sánchez y López, esta pareja que ha decidido unir sus vidas en los santos lazos del sagrado matrimonio. Y hoy hemos comparecido acá para celebrar junto con ellos esta maravillosa unión. Quiero dar la bienvenida a todos por haberse reunido aquí con nosotros y ser parte de esta celebración y ser testigos de este lindo momento el cual fue seleccionado desde el principio por Dios, ya que el matrimonio fue establecido por Dios primeramente. Fue la primera institución que Dios estableció en la Biblia fue el matrimonio. Mucho antes que la iglesia, lo primero que Dios fundó fue una familia. También unió a Dan y Eva y los bendijo. Y le dio una orden de hinchillos y multiplicados, pero también le dice en el capítulo 2 de Génesis, en el siglo 24, dice Por esto dejará el hombre a sus padres y su madre y senderá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. Así que esto quedó establecido desde el principio, fue la primera regla establecida por Dios y luego ya ustedes han visto cómo ha evolucionado la humanidad y desde hoy todavía se sigue celebrando este maravilloso evento. Tan es así que el primer milagro que hizo Jesús lo hizo en una boda, en la boda de Canaria de Canaria. Así que hoy vamos a estar celebrando con esta linda pareja, esta maravillosa unión y vamos entonces a comenzar llamando a lo que van a ser el séquito, verdad, las damas, los caballeros no sin antes reconocer la presencia de los padrinos Rafael y Noelia Quiñones que están ya aquí entre el novio, que está un poquito nervioso, sudado, sudando, pero no se paro, de ahí no se le pasa, tranquilo. Bien, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera pareja de damas y caballeros de honor, ella es Dora Vallecillos y Rutilio López. Bien, continuamos con el aplauso, recibimos a Maribel Hernández y a Melvin López. Continúan Alma León y Francisco León. Seguidos por Karen de Chávez y Oscar Chávez. Cierra el círculo de damas y caballeros de honor, Patricia López y Julio López. Luego de ellos viene por ahí el portador de la Biblia, Jacob González. Cortando los anillos, la parte simbólica de esta unión matrimonial, tenemos a la niña Sereni. Muy bien, muy linda, muy gigante. Bien, y ahora sí, emparciendo los pétalos, preparando el camino para la entrada virtual de la noria, y hacemos por ahí los cristos de Melvin López y de López. Y el Padre León, emparciendo los pétalos para la entrada virtual de la noria, en este momento les voy a pedir ahora que se pongan de pie para que recibamos con un fuerte aplauso a la flamante nuvia, , Zurfa López, ¿Quién entrega esta novia? ¿Quién entrega esta novia? Adelante Esa mirada romántica Excelente En estos momentos vamos a hacer una oración Para dedicar este evento a Dios Y que la unión de esta pareja sea una que dure para siempre Vamos a hablar de bendecirlos en esta hora Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta hora Para darte gracias por este día Por este momento tan lindo, tan solemne, señores Que vamos a celebrar la unión matrimonial entre Juan Carlos y Zulma Pidiéndote que tu bendición repose sobre ellos cada día de sus vidas, señor Que seas tú en medio de ellos cada vez que tengan que tomar una decisión, señor Porque hemos aprendido y entendido que el matrimonio es cosa de tres Uno, la pareja y tú, señor Tú eres el centro de cada hogar, el centro de cada patrimonio, el centro de cada relación, padre amado Te pido que tu bendición esté sobre ellos en todo tiempo Cuidándoles, guardándoles, protegiéndoles, guiándoles, señor Hacer siempre lo correcto Lo bendecimos en esta hora En el nombre poderoso de Jesús A quien damos toda gloria y toda honra Amén Amén En este momento, las damas, los caballeros Proceden a sentarse Oscar En el mismo orden En que pasaron Vamos a dar un aplauso A este sector lindo maravilloso Bien Y ahora Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al administrador que ha de presenciar esta moda Que ha de oficializar Para hacerlo legal como debe ser Y recibimos con un fuerte aplauso A la pastora Rubi La abrazada Dios me los continúe bendiciendo A cada uno de ustedes Amén Amén Gloria a Dios Estamos aquí ante todo Para exaltar y glorificar El nombre de nuestro señor Jesucristo Y en segundo lugar Obviamente Para conmemorar Consagrar Este matrimonio De Juan Carlos Y Zulma Delante de la presencia De nuestro señor Pero antes de dar este paso Voy a dar una pequeña reflexión Sobre el matrimonio Según la Biblia El matrimonio El matrimonio Como lo decía anteriormente El pastor Fue instituido Por Dios Desde el huerto Del Edén Con la primera pareja En el universo Que fue Adán Y Eva Entonces Si Dios Fue el que originó El matrimonio Él es el diseñador Por tal motivo La pareja El matrimonio Tiene que someterse A los planes divinos Y solamente De esta forma El señor Puede ser El centro En ese hogar Hay tres propósitos Que el señor Estableció En el matrimonio Para que se reflejara Aquí en la tierra El primer propósito Que vemos Es que el matrimonio Sea a la imagen De Dios Podemos ver En el libro De Génesis Uno veintiséis Que dice Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y conforme A nuestra semejanza El matrimonio Tiene que reflejar La imagen de Dios Por ende En el matrimonio Tenemos que ver Unión Confianza Amor Fidelidad Entrega Sinceridad Solamente De esa forma Dios puede ser El número uno En esa relación Como segundo propósito Tenemos La complementación En el matrimonio Vamos a empezar Con mi hermano Juan Carlos Hermano Juan Carlos Promete usted Delante de la presencia De Dios Y delante De todos Estos testigos De la misma forma Que lo prometió Ante las autoridades Civiles Tomar Como su legítima Esposa Azul Malópez De acuerdo A lo ya establecido Por Dios En el santo Evangelio Del matrimonio Hasta que la muerte Lo separe Si lo prometo Hermano Juan Carlos Promete usted Amarla En el tiempo De la abundancia En el tiempo De la escasez De la salud De la enfermedad De la alegría De la tristeza Hasta la muerte Si lo prometo Promete usted Cuidarla Respetarla Amarla Y guardarse Exclusivamente Para ella Hasta que la muerte Lo separe Si lo prometo Vamos con Hermana Zulma Hermana Zulma Promete usted Delante de la presencia De Dios Y de todos Estos testigos De la misma forma Que usted prometió En las autoridades Civiles Tomar Como su legítimo Esposo A Juan Carlos Sánchez De acuerdo A lo ya establecido Por Dios En el santo Matrimonio Delante de la presencia De él Hasta la muerte Si lo prometo Promete usted Amarlo En la abundancia En la escasez En la salud En la enfermedad En la alegría En la tristeza Hasta la muerte Si lo prometo Promete usted Cuidarlo Respetarlo Ayudarlo Y guardarse Exclusivamente Para él Hasta que la muerte Lo separe Si lo prometo De ser así Yo bendigo Esta relación En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y ahora Procedemos A los anillos Hermanos Hermano Juan Carlos ¿Qué le quiere decir Usted Asuma Con esta Prenda En respuesta Al amor Al amor Por símbolo De mi amor Y fidelidad Hacia ti Gloria Y toda gloria Señor Jesús En este momento Te pido Que derrames Una bendición Especial Sobre esta Pareja Señor Ayúdanos Señor Bendícelo Protégelo Señor Que en su hogar Siempre reine La alegría La paz La armonía Señor Y que tu presencia Siempre Los acompañe Yo lo bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y como ministra Del Dios Altísimo Yo lo declaro Marido Y mujer En el nombre De Jesús El más Cuidado Puede estar A su esposa No hablaste A su esposa Con el dolor De la presencia Gracias 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 Ahora Bendito sea Nuestro Dios Vamos a continuar Queridos hermanos Y amigos Con la Ceremonia De las velas Cogen Las velas Por favor Los esposos Cada uno Prende su vela La vela Simboliza Cada Contrayente Pero Ellos Ahora Van a hacer Un pacto De unidad Y van a unir Esas velas Esas luces Las van a menguar Y se van A sujetar A esa luz Divina Que representa A aquel Que dijo Yo soy La luz Del mundo Y de él Desde este momento Ellos ya no van a ser Dos en este matrimonio Sino que serán Tres Porque Jesucristo Estará con ellos Dejen un fuerte Aplauso En este momento Yo le entrego la parte Al maestro De ceremonia Excelente 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 De verdad que Se ve muy lindo Este acto maravilloso De la ceremonia De velas Donde ahora Ya nosotros Vuelas Sino de escudas ¿Veis? Vamos a Pasar ahora A otra parte interesante Que es la firma De Certificado De matrimonio Aquí también está Algo bien interesante Que le acaban De regalar a ellos Que es La Biblia La Sagrada Escritura Nuestro manual De instrucciones Por ella Se van a tejir Por ella Se van a guiar Para consultar Cada decisión Que tienen que tomar En su vida La Biblia Es nuestro manual De instrucciones Recuerdo En una ocasión Estaba en un programa De radio Siendo consejero De la ceremonia Donde Se me prohibía Por ser una estación Secular Hablar de Dios Y mencionar La palabra Biblia Y entonces Dios estaba Bajando ahora Manual de instrucciones Pero que a mente Al citar las escrituras La gente Inteligente Sabía que estaba Hablando de la Biblia Aunque no dijera Porque me entraba Biblia Me llamaba Un Corriente En una sesión Que tenemos de pregunta Y me dice Oiga No hay otra cosa Que usted pueda ver Que no sea De manual de instrucciones ¿Quién es eso? Tengo una presentación Segurada Y mi respuesta fue Lo que sucede Es que el matrimonio Es un invento Del creador Así que no puede ser Dios Es un invento Del creador Y como él inventó El matrimonio Él hizo las reglas Y las reglas Están ahí Si yo compro Si yo compro El manual de box Voy a aprender La opción Si quiero aprender A jugar al fútbol Tengo que comprar El manual de fútbol Pero si quiero aprender Cómo llevar al matrimonio Tengo que buscar El manual de instrucciones Que es la Biblia Así que Les entrego La Biblia Para que sea El centro de su hogar Y consulten Todas las decisiones Que tengan que consultar Que están ahí Ahí está Cómo ser buen esposo Cómo ser buena esposa ¿Verdad? Y la Biblia Le pide a cada uno Lo que le hace falta Al hombre Le pide que ame a la mujer Y la mujer Le pide que respete A su marido ¿Por qué no le dice A la mujer Que ame a su marido? Porque la mujer La ama por naturaleza ¿Pero es así? Y ya Ella lo mata Porque la ama Y ya quiere sentirse mal Pero sin embargo El hombre Como Acuérdense Que lo quería Algo solo primero De por si Aventure Enseñe 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 Para Ya Oficializar Esto De fin Yo Aventra Ya que Hemos realizado Por la matura Ahora vamos a llevarlos Al papel de llena ¿Verdad? Entonces Por aquí Firman Los detalles Por acá Que está la voz Un aplauso Para los compañeros Aplausos 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 Y ahora La firma Del ministro La ministra La hermana Doctora Rubio Muy bien Algo Algo Interesante Que Se oficializa Con hacer Matrimonio En el Que se entrega Los anillos La parte Más Bonita De esta ceremonia Piensen que el anillo Se distingue Por ser una circunferencia Que no tiene Principio Místico Así es el amor Ahora Les voy a invitar A hacer una Reflexión Quiero que tomen Sus dedos En sus manos Y hagan esto Doblen el dedo Del centro El dedo del centro Solamente En las dos manos En las dos manos Y una En las dos manos Y una En las dos manos Están pegados Pero los del centro ¿Ven cómo están los míos Aquí pegados? Así Ponen todos los dedos Les voy a enseñar algo Les voy a enseñar Por qué Se pone el anillo En este dedo En el angular ¿Ok? ¿Lo tienen todos unidos? No son los dedos Solamente uno En el centro Que se conoce Como el dedo del corazón Es el que van a unir Todos los demás Tenían que estar unidos Por sus puntas abrieras ¿Ok? Manteniendo Los dedos pegados Sin despegarlos Solamente Despeguenlos de arriba A ver si puede hacerlo ¿Verdad que sí? Esos dos dedos Representan Nuestros padres Los guían Los aman Los quieren Los van a guiar Por el gran curso De nuestra vida Pero en un momento dado Los van a separar De ellos Como están haciendo ellos Solamente Se separan de sus padres Para formarlos a volar ¿Los dedos quindices? ¿Los pueden pegar? Intenten pegarlos ¿Se puede, verdad? Estos dedos Representan Nuestros hermanos Nuestros amigos Crecemos con ellos Los queremos Nos amamos Somos de mucha ayuda Y en un momento dado Nos vamos a separar Porque cada cual Tomará su propio destino ¿Verdad que sí? ¿Se conoce El dedo menique? El pequeño ¿Se pueden pegar? Intentenlo Si puede ¿Verdad que sí? También se pueden pegar ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? El pequeño ¿Verdad que sí? No se puede pegar Así que por eso Se usa el dedo Anularse para la vida Cero Porque no hay forma De que se despegue Porque lo que Dios unió Es no Lo se puede Un fuerte aplauso Para el niño Gracias. 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 nos ponemos de pie, para que recibamos con un fuerte aplauso a los esposos, Juan Carlos Sánchez y Zulma López. ¡Aplausos! Aplausos 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 No, no, no. 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 No. por eso le oramos, entonces el Señor pasa para servirse. ¿Eh? ¿Todos en comunión? ¿Eh? Oramos. Usted es todo poderoso, el Señor de tu presencia en esta hora, Padre, para darte gracias por este día maravilloso, por el día que nos vamos a celebrar este día matrimonial. Te queremos dar gracias a todos por los alimentos. Te pido que te los bendiga, Señor, que se te bendición de nuestro organismo y bendice a aquellos que no tienen que comer el día de hoy y sobran también el pan de cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Pueden pasar. Mientras, mientras los esposos ahora pasan, seguimos con más temas. Gracias, Señor. Así que conmigo, vamos a tomar su traje de Jesús. Dios es bueno. Esas luces suenan así, cuando está caliente. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!